Música Bendiciones, soy el Pastor Javier Bertucci y este es su programa El Evangelio Camp Hoy vamos a comenzar este tema titulado Una intervención del cielo Basado en la anécdota de Pablo cuando es puesto preso por hacer a una muchacha libre de un demonio imagínese usted Ahora bien No hay duda que el momento que vivimos en nuestro país no es fácil Jamás será fácil ver un venezolano levantado contra otro Jamás será fácil oír o ver noticias sobre muertes y sobre violencia porque usted ama y yo amo a mi país Entonces definitivamente yo no sé lo que pueden estar esperando otros yo no sé lo que pueden estar queriendo otros pero yo quiero que Dios intervenga Yo no sé si alguien me apoya en esta posición No sé si algunos me ataquen y piensen que debo unirme a la manera o a la forma y créame estoy muy bien parado acá esperando que Dios intervenga orando, ayunando por este país repartiendo sopas a lo largo y ancho de nuestra nación amando a la gente abrazando a la gente dando la esperanza a la gente Entonces esta es mi posición desde este lugar yo estoy haciendo lo que de acuerdo a mis valores principios y fe es correcto esperar una intervención de Dios desde el cielo a favor de mi país y mientras tanto desde mi posición de fe pues bendecir a mi país con la predicación del Evangelio bendecir a mi país con estos ya millones de platos de sopas que hemos repartido a nivel nacional y que seguiremos repartiendo la meta es lograr un día próximo no lejano que ningún venezolano pase hambre que ningún niño venezolano pase hambre que ninguno de este país pase por el azote del hambre yo creo que unidos como nación yo creo que esperando una intervención de Dios que ya lo estamos viendo porque veo como Dios mueve los corazones de mucha gente para dar yo respeto todo lo que los demás hagan pero yo estoy enfocado en esto en tratar de darle esperanza a través de un servicio de un abrazo o de un plato de sopa a personas a gente a hermanos de mi país que están necesitando así que presta la atención a este mensaje entonces estos hombres que no entienden porque lo están poniendo preso y le preguntan a los magistrados cuál es nuestro delito están enseñando costumbres que no son de nuestro pueblo no tiene sentido que nos pongan preso por eso pero déjenme decirle algo cada vez y oígame como empecé este mensaje cada vez que una persona decide hacer la voluntad de Dios y traer la influencia de Jesús a un lugar va a sufrir persecución cada vez que un país empiecen a suceder cosas como las que están pasando en este país donde la salvación en este país es superior a cualquier otro país que la apertura del evangelio en este país es superior a cualquiera en otro país nos pueden venir algunas cosas como consecuencia de Satanás tratar de que tiremos la toalla pero aquí nadie va a tirar la toalla vamos a seguir predicando ese glorioso evangelio en cada comunidad de este país trayendo valores y esperanza a la gente entonces dice que después lo azotaron mucho y los echaron en la cárcel verso 23 mandando al carcelero que los guardase con seguridad ahora bien están presos y azotados presos y azotados los azotaron si lee su biblia dice que los azotaron no poco los azotaron mucho las espaldas de estos hombres estaban destruidas a causa del látigo le ardía ahora no solamente contentos con haberlos azotado haberlos privado de libertad los metieron dice el verso 24 en el calabozo de más adentro déjeme decirle algo siempre puede haber un nivel peor si usted dice no me puede pasar nada peor no siempre puede haber un nivel peor así que le voy a dar un buen consejo tenga fe tenga fe no espere lo peor espere lo mejor pero esté preparado para cualquier cosa ok ahora les aseguraron los pies en el cepo no las manos pero si los pies todo esto es simbólico nada de esto se pone aquí en su biblia para echarle un cuento todo es simbólico los azotes siempre vienen como consecuencia de haber predicado a Jesús y hacer la voluntad de Dios siempre ahora siempre va a salir la pregunta también ah y si no lo predico no me vienen los azotes le vienen igual porque el diablo te odia no solamente porque prediques a Jesús sino porque eres creación de Dios todo lo que Dios hace el diablo lo quiere destruir entonces les quiero explicar que cada vez que usted hace la voluntad de Dios Dios siempre va a protegerlo pero usted siempre va a ser perseguido y va a pasar por algunas cosas pero tranquilo vamos a desarrollar el mensaje ahora ellos están presos en la cárcel de más adentro o sea ya está en la cárcel pero no métalo en una cárcel que sea más adentro pero hay un punto donde no puede ser más adentro ni puede ser peor hay un punto donde ya no va a avanzar más la descomposición ni el caos hay un punto no sé cuál pero hay un punto ahora llegado a ese punto que no sabemos cuál pero en este caso fue la cárcel de más adentro porque les aseguran los pies porque se odio contra los pies porque preciosos son los pies de los que anuncian la paz las buenas nuevas de salvación mire que rabia y que odio le tiene el diablo a sus pies mire cuando usted llegó a la medianoche lo menos que usted y yo necesitamos es alguien que nos diga que fue culpa nuestra nadie a la medianoche busca culpables así que le voy a dar un consejo no busque usted un culpable en el momento difícil de su vida no se buscan culpables se buscan soluciones en el momento difícil del país no buscamos culpables buscamos soluciones Pablo estaba en la peor situación preso en la cárcel de más adentro para darle alguna explicación la biblia era el lugar más oscuro más seguro de la cárcel pero también el lugar que peor olía el lugar donde estaba minado de cuantas alimañas podían estar en una en una prisión así que Pablo fue tratado como un como un prisionero de de alta violencia o o de alta peligrosidad solamente por el hecho de haber hecho libre a una muchacha de un demonio y de enfrentarse a la religión organizada y a los intereses personales individuales y egoístas de un grupo de personas así que es posible que ponernos en la posición de querer dar sopas a millones de venezolanos de querer ayudar de orar de abrazar de animar a millones de venezolanos nos pongan en una situación de ser blanco de algunos grupos radicales algunos grupos que ven nuestra en nuestro servicio como como una lucha incorrecta o como una posición incorrecta pues así como nosotros respetamos todas las posiciones tomadas por grupos en este país pues exijo el mismo respeto de nuestro gran voluntariado nacional más de 130 mil voluntarios que siguen sumándose cada vez más a este trabajo de servicio y amor hacia nuestra amada Venezuela vamos a seguir haciéndolo y desde este lugar pedimos que Dios intervenga a favor de Venezuela para tener todos el país que queremos esto es el Evangelio Cambia y soy el Pastor Javier Bertucci bendiciones para todos de la semana Música Gracias por ver el video.